La torre del dragón Señores, la cena de miedo es hoy La verdad es que pinta bastante bien Voy a mirar a ver si veis algo antes de entrar Seguramente lo grabe, pero Están poniendo gente ahí en la mesa Qué miedo, no sé si veis ahí la gente pasando Nos van a llamar y a ver qué pasan Seguramente te asusten y será chachibú Voy No veo nada con un papa gigante A ver, no me sobes Mujer, estoy grabando Era que el mozo Bienvenidos Es lo que tiene estar muerto, que tiene frío Aquí Me pido sofá ¿Tú en medio, capullo? Veremos el espectáculo Habéis visto, nos han asustado No sé si sucede en cámara Una ensalada Una ensalada No me sé el nombre de la ensalada, vale Pero es ensalada Y de entrante nos habían puesto nachos Que ya me los he comido Estaban muy ricos los nachos No me han asustado en mi existencia Más la noche turbia oscureció mi ser La noche se llamaba Emily Y su alargada sombra Recalló sobre mi familia Obligado fui a casarme Y paseé mi desdicha por estos muros Muros Que aún no recuerdan mis lamentos Más que se puede hacer Cuando la única persona Capaz de hacerla tiene mi corazón Se llama Calma Mi pobre Calma Dulce, cari y mi brazo Ella fue el verdadero amor de mi vida Pero la letal dada de los senos Destruyó nuestra pasión Trevada por el desamor Emily acabó con su delicado existir Pensando que así concebiría que la Mase Mase de equivocada Le traία erradora Es que no sé qué hagas el chico Que actuó la extensión Cuando entró la documentación Yo diré eso Supongo que hubo un chico Pero me había dicho que Suelen ir a la llave A ultima ¡El otro con una pala, papá! ¡Hola! ¡Alecora, Britney! ¡Alecora, Britney! ¡Alecora, Britney! ¡Suscríbete y activa mis videos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Apala, apala, apala! ¡Apala, apala! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! La comida de mi hermano ¡Uf! ¡Apala, apala! ¡Apala, apala! ¡Apala, apala! ¡Apala, apala! ¡La Paula! ¡Apala, apala! ¡Se ha tirado guajísimo! ¡No lo sé! ¡Apala, apala, apala! ¡Apala, apala! ¡Yo no veo nada! ¡Y la sombra, amamos! ¿Y ahí quién te viene, amigo? ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡La vela! ¡Va, para ti! ¿La de Joaquín? ¿Eso no es A? ¡No, no, no! ¡Apala, apala! ¡Dios! ¡Que me queda una raya de batería! ¡Que se ha tirado en el suelo! ¡Ese tendría que ser mi trabajo! ¡Siempre estoy en el suelo! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Segundo plato! ¡Chao, chao! ¡La novia! ¡ рос! ¡Deyn, que viene! ¡Ven, que viene! ¡Dios! ¡L35! ¡Dios! ¡Acaje! ¡Ay! ¡Mira la porta! ¡No me la creo! ¡Mácelo! A ver si la quiero vamos a peinar. ¡No, no, no, no! ¡Casaba de pasaje! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Recuerda mi cara ¿Recuerda mi cara? ¿Eso es un esqueleto normal? Desde que no la acabé Esto es otro plato, ¿vale? Estoy súper llena Y no creo que pueda comer más También me habían traído pastel Voy a explotar mucho Paola No seas mal educada No seas mal educada, Paola Y la mirada y salió ¿Qué te ha dicho? A ver... A ver... Hasta... Demorada... ¡Postre! 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 Tienes que pagar 3 euros Para hacer tan fondo Pero... Están chantes Lo que más me gusta De las obras de teatro O actuaciones Al... Después cuando Los actores hablan Y... No sé... Comentan así Por decirlo Está chulo No, la verdad Es lo más guay De todo para mí No sé... Podéis Dejar vuestras opiniones En los comentarios Decir si vendréis o no A este sitio Está marinado En Castellón En Castellón Eh... ¿Lo hacen solo los sábados Y domingos? ¿No? ¿Viernes y sábados? Pues solo los sábados Es exclusivo de aquí Está bien Y la verdad es que me he llenado demasiado Demasiado Mucha comida Mucha comida Bueno, un besazo Y tener cuidado Cuando me sale una caca de vaca ¡Gracias!